¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, esta tiene que ver precisamente con la desaparecida marca de Airbags Takata porque como sabemos están fijadas las indemnizaciones en Estados Unidos para los afectados por los Airbags defectuosos de la desaparecida compañía Takata y bueno, fue la llamada a revisión más importante en el sector automotriz y aunque ocurrió hace años, aún siguen generando noticias y bueno, ahora a continuación vamos a hablar de esto, bueno, ya en 2016 se tuvo noticia de una llamada a revisión que resultó histórica dado que la compañía japonesa de Airbags Takata se vio obligado a comprobar el funcionamiento correcto de su sistema en 90 millones de vehículos en una escena de marcas distintas, bueno, según publica el medio estadounidense de Detroit News, los afectados por este proveedor recibirán 9,8 millones de dólares de indemnización algo así como 700 millones de pesos chilenos, una cantidad que saldrá a fondo de restitución creado para solucionar este problema y bueno, aunque la llamada a revisión mundial, que bueno, también afectó precisamente al país hispanohablante España el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Michigan ha sido el primero en pronunciarse y ha fijado unas indemnizaciones por víctima que oscilan entre los 608.013 dólares como máximo y como mínimo 64, 64, 64, no, 643, 643, 40 y bueno, los pagos se han fijado según un sistema de puntos con un valor cada uno de 64, 34 dólares fijado en función del tipo de lesión causado por la bolsa de aire y bueno como sabemos, esta llamada a revisión fue sonada dado que afectó a casi el 13% de los vehículos vendidos en Estados Unidos y el fallo en los airbags ha relacionado en Norteamérica con al menos 16 muertes y más de 250 heridos según la National Highway Traffic Safety Administration, bueno, en inglés eso significa la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras una agencia que depende del gobierno de los Estados Unidos fuera del país se estima 24 muertes repartidas por todo el mundo bueno, además de las indemnizaciones comentadas, esta crisis supuso la retirada de 70 millones de airbags de este fabricante, el mayor ocurrido en el sector del automóvil de la historia de Estados Unidos de hecho supuso la quiebra de la empresa en el año 2017 que se vendió posteriormente a la compañía china Key Safety System que debió asumir un billón de dólares, sensaciones penadas derivadas de este escándalo dado que los componentes se consideraron defectuosos bueno, el acuerdo fijado por la administración también señala que 125 millones de dólares, algo así como algo así como 300 millones de pesos chilenos se utilizarán para subvencionar a las personas lesionadas mientras que 850 se van a poner a disposición de los fabricantes de automóviles para cubrir el costo del retiro de los airbags y costes de reemplazo otros 25 serán para cubrir el pago de la multa impuesta por el Estado y bueno según han establecido las investigaciones el problema radica en que a medida que el profusor en los airbags se envejece sobre todo en condiciones de alta humedad puede volverse inestable y explotar con demasiada fuerza a lo que puede provocar el lanzamiento de piezas metálicas del propio sistema con demasiada fuerza sobre los ocupantes del vehículo y según la antes mencionada NHTSA solo 31,8 millones de los 50 que fueron retirados ya se repararon estos dispositivos serán usados en 37 millones de automóviles y se espera que el problema continúe dando dado que podría aparecer en otros 20 millones de airbags defectuosos en los próximos años y bueno porque cuanto más años tiene el automóvil mayor es el riesgo en España los propietarios de vehículos afectados recibieron en su día un circular una circular de dirección general del tráfico en la que este organismo les informaba de que su vehículo de determinada automotriz y con un número de bastidor específico estaba entre los afectados y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!